Tratamiento con biomagnetismo para la insuficiencia renal. Los riñones sanos limpian la sangre eliminando el exceso de líquido, minerales y desechos. También producen hormonas que mantienen sus huesos fuertes y su sangre sana. Pero si los riñones están lesionados, no funcionan correctamente. Pueden acumularse desechos peligrosos en el organismo. Puede elevarse la presión arterial. Su cuerpo puede retener el exceso de líquidos y no producir suficientes glóbulos rojos. A esto se le llama insuficiencia renal. El primer par biomagnético a impactar será cápsula renal, cápsula renal. Colocaremos el imán negativo en la parte derecha de la espalda, a la altura del riñón, y el imán positivo, en la parte izquierda de la espalda, a la altura del riñón. El segundo par biomagnético a impactar será riñón, riñón. Colocaremos el imán negativo en la parte derecha de la espalda, a la altura del riñón, y el imán positivo, en la parte izquierda de la espalda, a la altura del riñón. El tercer par biomagnético a impactar será lóbulo posterior hígado, riñón. Colocaremos el imán negativo, a la derecha del costado derecho, y el imán positivo, en la parte izquierda de la espalda, a la altura del riñón. El cuarto par biomagnético a impactar será suprahepático, suprahepático. Colocaremos el imán negativo, a la derecha del pectoral derecho, bajo la axila, y el imán positivo, bajo el imán negativo. El quinto par biomagnético a impactar será índice, índice. Colocaremos el imán negativo en el dedo índice de la mano derecha, y el imán positivo, en el dedo índice de la mano izquierda. El sexto par biomagnético a impactar será suprarrenal, suprarrenal. Colocaremos el imán negativo en la parte derecha de la espalda, a la altura del riñón, y el imán positivo, en la parte izquierda de la espalda, a la altura del riñón. El séptimo par biomagnético a impactar será cardias, suprarrenales. Colocaremos el imán negativo en la parte inferior del esternón, y el imán positivo en el centro de la espalda, a la altura de los riñones. El octavo par biomagnético a impactar será brachial, brachial. Colocaremos el imán negativo en la parte interior del codo del brazo derecho, y el imán positivo, en la parte interior del codo del brazo izquierdo. El noveno par biomagnético a impactar será vejiga, vejiga. Colocaremos el imán negativo un palmo por debajo del ombligo, y el imán positivo, por debajo del imán negativo. El décimo par biomagnético a impactar será ángulo, ángulo. Colocaremos el imán negativo en la parte derecha de la mandíbula, y el imán positivo, en la parte izquierda de la mandíbula. El undécimo par biomagnético a impactar será plexocervical, plexocervical. Colocaremos el imán negativo en la parte inferior derecha del cuello, y el imán positivo, en la parte inferior izquierda del cuello. El duodécimo par biomagnético a impactar será parietal, riñón izquierdo. Colocaremos el imán negativo en la parte trasera derecha de la cabeza, y el imán positivo, en la parte izquierda de la espalda, a la altura del riñón. El décimo tercer par biomagnético a impactar será hígado, riñón derecho. Colocaremos el imán negativo en el costado derecho, y el imán positivo en la parte derecha de la espalda, a la altura del riñón. Lo ideal sería testar estos pares mediante kinesiología holística o aplicada para calcular el tiempo exacto que debe estar impactado cada par biomagnético, pero a falta de este testaje, la recomendación general es impactar cada par biomagnético durante 5 minutos. Los pares biomagnéticos se indican con un círculo vacío o con el símbolo más el positivo, y con un círculo con un símbolo menos, o la letra N, el negativo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción. ¡Gracias!